Hoy nos convoca uno de los proyectos transversales e interdisciplinares más importantes que tenemos en el año, que es el modelo de las Naciones Unidas, que es una instancia de simulación en donde los chicos y las chicas del colegio secundario simulan participar de ese organismo internacional, o sea, de la Organización de las Naciones Unidas. Perdón, ¿participan todos los años, desde primero a quinto? Para nuestro colegio es obligatorio, de primero a quinto, y ocupan roles diferentes en el marco de la simulación. Los protagonistas del debate son estudiantes de tercero, cuarto y quinto, porque, bueno, por una cuestión de formación, de conocimiento, son los que tienen más herramientas para participar de un debate. Y los estudiantes de primero y segundo año cumplen el rol de ser autoridades y ser la prensa en el marco de este proyecto. Pero dejame contarte que no están solamente nuestros estudiantes, sino que hace dos años que nos lanzamos en un proyecto bastante desafiante que tiene que ver con invitar a escuelas de la localidad y de la región. Este año nos acompañan cinco escuelas secundarias, las dos escuelas secundarias de San Carlos Centro, la Escuela 213, la Escuela Técnica, y también la Escuela Secundaria Santa Ana de Hessler, la Escuela Número 366 de San Jerónimo del Sauce, la Escuela Secundaria de San Carlos Norte, y nuestros estudiantes. Así que estamos repletos de gente ocupando roles y simulando ser representantes de los diferentes países que forman las Naciones Unidas. Este trabajo se prepara desde hace tiempo, los chicos están divididos en grupos por países. Contá un poquito cómo es la previa. Bueno, la previa arranca en abril. Nosotros empezamos con las capacitaciones, contándoles a los estudiantes qué es esto de la ONU, después qué implica simular ser la ONU. Luego de ahí los invitamos a hacer agrupamientos según la afinidad, según los cursos y demás. Y luego hacemos un sorteo de países. Este año, como también participamos, como decía, a estudiantes de otras escuelas, nos acercamos a las escuelas a contarles de qué se trataba el proyecto. Y bueno, las diferentes instituciones fueron viendo la viabilidad, quienes vinieron. Por lo general vinieron chicos de cuarto y de quinto año, que son los más grandes de las escuelas. Y bueno, a partir del sorteo de países, que es en mayo, comienza toda una instancia de investigación, de preparación de informes, de discursos, de conocer el escenario internacional, conocer lo que pasa en el país que representan, en el mundo, cuáles son las principales problemáticas. Bueno, es un proceso de investigación muy importante, porque no es solamente de política, sino que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con temáticas que atañen a la realidad actual. Así que es un trabajo muy complejo, que desemboca en estos dos días, donde justamente ellos muestran en algún punto todo lo que estuvieron haciendo a lo largo de todos estos meses. Bueno, Lore, buenos días. Empezó y la actividad contó un poquito cómo fue esta mañana, qué es lo que están haciendo los chicos ahora y qué va a suceder en el día de mañana. Muy bien. Y bueno, en cada órgano, como decía Nati, van trabajando distintos tópicos, distintas problemáticas, que es de la vida real y que también ONU también lo trabaja, debaten, cuestionan y después, bueno, hacen un proyecto como posible solución frente a ese tópico, frente a esa problemática. Está proyectado que termine mañana los debates y la presentación de este nuevo proyecto y luego mañana, a partir de las 10.30 o 10.45 aproximadamente, está pensado hacer la inauguración de la Esquería Cultural, donde cada delegación va a hacer una representación justamente del país que representan. Este año no va a ser una presentación gastronómica, sino que dejábamos más que enfoque en las características de cada cultura. Así que, bueno, mañana, a partir de 10.30 o 11.45, va a estar habilitada la Esquería Cultural. Bueno, Meli, vimos además de alumnos y docentes, ex-alumnos participando. ¿Cómo es esta integración? Hola, buen día. La verdad que siempre es un placer recibir a nuestros alumnos, ex-alumnos, que ya han participado anteriormente de esta experiencia, que tienen las herramientas, que tienen por ahí más conocimiento de cómo llevar adelante los debates. Así que muy, muy contentos de recibirnos. Hablábamos fuera de aire que este trabajo se viene realizando ya desde hace varios años. ¿Cuánto tiempo hace y por qué ustedes toman esta aposta y consideran que es importante continuar? Bueno, nosotros más o menos en 2018 lo empezamos a hacer acá en el colegio. Antes participábamos en las mismas instancias, pero en la localidad de Santa Fe. Y bueno, decidimos hacerlo porque siempre contamos con el apoyo de las familias. Nuestro colegio tiene por ahí las instalaciones, si bien siempre nos queda chico, pero bueno, es como que nos adaptamos y vamos encontrando distintos espacios. Siempre los chicos también es como que se ven motivados, les gusta mucho este proyecto, se enganchan, participan. Y cada año es como que vamos sumando más desafíos, más cosas que los hacen por ahí más interesantes, más entretenidos. Y ellos realmente se ponen así como en el rol de representantes y embajadores de cada uno de los países que les toque.